URJCX, la iniciativa de conocimiento abierto de la URJC, pone en marcha las nuevas ediciones de 3 de sus MOOC. Emprendimiento, neurociencia empresarial y los efectos cotidianos de la química son los temas principales de los cursos que en pocos días se abren de nuevo. Uno está dedicado a neurociencia empresarial y ofrece varias claves para la gestión del personal de una PyME desde un punto de vista dinámico y proactivo. Otro está destinado a emprendedores y aborda la gestión del desarrollo tecnológico de una startup. Además, para todos los interesados en las aplicaciones de la química a la vida cotidiana, comienza la tercera edición del MOOC sobre química inorgánica. La plataforma permite el acceso al público general de forma gratuita y desde cualquier dispositivo a materiales de calidad realizados por la Universidad Rey Juan Carlos. URJCX está en marcha desde el año 2016 y sus MOOC han cubierto temas de gran actualidad como el análisis del Big Data o las claves de la ciberseguridad, entre otros. Algunos de estos cursos pronto tendrán nuevas ediciones. Son cursos abiertos y gratuitos para todo el público general e interesado en cualquiera de sus ámbitos. Además, en las próximas semanas se pondrán en marcha también nuevas ediciones de los MOOC en Big Data, Energía Inteligente, Dolor Lombar, Ingeniería de Servicios y Ciberseguridad. A pesar de su reciente fundación, URJCX ya ha alcanzado a un público superior a 40.000 alumnos y en solo dos años ha conseguido tres premios. La plataforma está desarrollada bajo tecnología OpenEDX y cuenta con contenidos elaborados desde URJC Online que dan forma a la apuesta educativa de URJCX. Es una apuesta por innovación educativa y por la formación en el ámbito digital, dentro del marco de las acciones que en este sentido viene realizando la Universidad Rey Juan Carlos durante los últimos años. La Universidad Rey Juan Carlos también ofrece cursos en la plataforma MiriadaX, la plataforma de MOOC en español más importante del mundo.